Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah Todo comenzó caminando en la calle Y apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás Tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah, oh, forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, un ratito, pa' bailar, ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor, no te vayas que se apaga mi ilusión, eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti, y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah, 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 yeah Oh, 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 we on the drums umuz, oh, we on the drums with drums, oh, we on the drums cus waal-oh Ey, paulo Long drive Noongran B 교ero X Becky G Big leader Los mayores De Crystal Man Level zeugo en elARY Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, oh, we on the downside ¡Gracias!